El ya sabes quién escribió libros contando su verdad en la historia del país Nosotros podemos escribir la historia en el 2024 De cómo logramos sacar a Morena y a su 4T para que ya nunca pudieran volver Sí abuelito, sí, sí abuelito, sí abuelito Pero es el presidente, bros Tú no quieres que ninguna institución te pueda frenar Y estás dispuesto a hacer lo que sea para que se haga tu santa voluntad Qué chocante el gobierno, ¿no? No Qué inmoral lo que ha hecho esta 4T Queremos a un líder en Palacio Nacional No a un señor que nos platique por horas todo lo que le sale mal ¿Qué pasará si niego la realidad que te explota en la cara? Si crees que no nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el país Te equivocas, Andrés No somos niños a los que puedas distraer No hay legado, no hay obras, no hay hechos, no hay resultados Sabemos que hay cosas muy raras pasando en tu sexenio Es un honor seguir al redector Y así se queda, solo Pero no te preocupes, ya estamos listos para en el 2024 hacer un cambio verdadero Su majestad no se quiere dar cuenta A él todo le estorba